33 Acabé construido hace nada Y por aquí detrás no viene nadie ¡Vamos! Tomar por saco No sé qué hacer, pues me llevo esto Así que un besazo Y chao chao Los bordecitos del punto O en esta casa, es que claro, ahora ¡Eh! ¿Cómo se le ha jugado partiendo ese árbol? Nadie quiere venir a por él Constructor de Minecraft En Fortnite, tirote... Bueno, siempre De vez en cuando Porque yo esto lo voy a dejar que se mate Porque ya para partidas así un poquito más Tácticas No me fío yo Por si las moscas Vamos a escribir un poquito por la derecha Para evitar que ese tío me pueda pillar Pues chicos, salimos de ciudad... Uy Por aquí Ahí tengo No sé dónde está Estoy dentro del Punting Ahora mismo por la noche con esta skin se me ve un montón Vale Nos tomamos escudo Y si morimos, pues me van a pegar un tiro Que flipas Vale, nos metemos en la casita Prefiero ir sobre seguro Y no li... Subimos Los del Fortnite Los constructores del Minecraft Pero sí que es cierto que hay veces Que te da la sensación de estar más solo que la una, ¿sabes? Y es como tío No me... Se ponen finos Les está costando, eh, matarse entre ellos Es el típico globo que coges y mueres Que, por ejemplo, una partida de Fortnite que es sosa o tal No me gusta Y de la colina no le da tiempo a... Tenemos un bidón, nos podemos curar todo He escuchado un misilazo que flipas ¡Ey! ¡Vuemos todos! ¡Wuop! Hicimos 15 Jetas, 777 Pero tampoco me voy a confiar Es que ese drop es como que me está diciendo Vegetta, ven a por mí Vale, me lo tomo Debería jugármela, pero... Si muero, pues aprenderé de ello Tenemos los directos Vale, despejado Esto es lo más Sé que hay gente, pero no sé dónde Es como el dilema existencial del Fortnite Imagino que serán buenos Bueno, pues en teoría tenemos a un nene por aquí, danzando Ya todo el mundo sabe que estoy aquí Hombre, un saltador Es por donde siempre, siempre, siempre me pillan Muerto Al que ahora tan pocos jugadores Otro que ha muerto Lo más probable es que... Lo estamos petando Ya vamos hasta con tranquilidad por el mapa Jugando con cabeza Y lo veo un juego Estamos bien situados Enfrente ¿Lo habéis visto, no? Pues yo también Y él posiblemente nos haya visto A la derecha Tenemos un tío ahí a la derecha En un directo de Fortnite Y el día de hoy Comenzamos cayendo en... Necesito materiales Lo máximo que puedo Lo máximo que pueda llevar Próximo día No de construcción Me gusta Y por detrás Es que soy, a decir, mega de estos Como yo Vamos Pero es que yo A la nueva era Los nuevos maestros Me hace gracia Porque está el tío diciendo muchas cosas Paso a este Franco De una vegeta Que es muy bueno Si, ven Poro, po, 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 po Tengo un subfusil Como que se pone muy nerviosa Y es como que casi muchas veces No, ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Mentímetros si acaso? Muy bien Me lanza misiles Ya está Metralleta aunque sea Tenemos cristales De la colina Subo, tío Aquí estamos Un besazo Muchas gracias Y el pro Lo siento mucho Pero Amigo mío Controlando un poco Todo Me sale más a cuenta De su fusil Que la escopeta La escopeta Lo que decía del amor-odio Es ese Seguro Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate, espérate Espérate A veces un poco locos Pero buena gente Ante todo Me falta un tercero Gracias El majo El tío ese, ¿no? Vale Por extraño que parezca Tecos Hasta aquí el vídeo de hoy Sabéis que no soy un gran jugador Pero escucha Que poco a poco Nosotros Así que Cuidadín Bueno Más misiles Vamos por la izquierda Me quedo con esto Muchos disparitos Los típicos disparitos Nos quedan 10 jugados Vegetta lo ha matado Cuidadito, cuicuicu El punto dice Bueno, igual me llevo la escopetilla No me gusta el masito No me fío de estos sitios, tío Alguien no lo sabe Estaba justo en lo alto de esa montaña Me encanta este baile, de verdad Es que es como algo, sabes, cuando estás así Despejado Por si alguien mira por la ventanita y dice Uy, no es que precisamente hay veces que funcionan Vamos Por si acaso Aquí, aquí Porque siempre escuchas algún ton Este buen hombre Seguimos Igual me queda alguno Por fuera del mapa Del punto ¿Dónde? ¿Dónde está Vegetta? Soy un trozo de escuditos pequeños Vale, por aquí nada Necesito algo Que no sea esto A ver, está bien Misiles Y usándolo yo Las posibilidades No sabe dónde estoy Tututut En kraftiana Para todos vosotros En un momentito Amigo mío No sabe dónde estoy Comercio victoriosos De momento Tampoco voy a cantar victoria Y lo que intento No escucho disparos Así que imagino que tiene que estar detrás de la montaña la gente Pues, pues nos vamos Es que está bien situado Claro, yo Yo soy el que tiene que bajar Ahora bien Izquierda, derecha Ponte a Tú, 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 tú Estás muerto Y es que lo peor que va a ganar El tío que está pegándose la campeada padre Por algún sitio de estos Oye Justo el lado opuesto Donde estoy yo Disparo Ahora Aquí Aquí Perfectecita Aquí me va a llevar un tiro de ley En solitario, tío Otro cambio para llegar al punto Tres Nueve Que antes no hacía Disparos izquierda Toma Otro más Toma Otro más Munición Que no es necesaria Pero bueno Me la llevo El tiempo Pero parece que Aquí Aquí Me gusta Me encanta De paja Por esta zona Porque es que Esta partida No es el hecho de ganar Que sería genial Evidentemente Sino el hecho de jugar Una buena partida Vámonos No se No se está enfrentando ahí Me falta un tercero Toma Estén muertos O escondidos O vete tú a saber Y me lo llevo Si me da tras tras Pero bueno Es lo que hay hecho otro cuidadito pum 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 así que cuidadito y creo que era otro me- uno es que mira que se ponen finos ahí te imaginas un tiro desde aquí que la gente diga dios vale aquí estoy dentro del punto técnicamente si yo hago así bueno y aquí tenemos más un travieso me ha disparado tecnicamente ante la duda baila vea pero me tengo que ir porque el punto se va a hacer pequeño la cuchilla de esta escopeta ya sabéis que aquellos que hayan visto los directos tengo una especie de amoros escudos para vamos montar una tienda,carto eh,porque tengo un lanzaba- tengo un lanzam- lo tengo no? no mi gozo en un pozo me hemos fallado bala cosa que esta bien esto ya lo ha looteado es como no tener nada vale me llevo cofre,he visto a alguien en ciudad comercio gran parte de las partidas escuchas tiroteo por un lado o por otro pero es que en dudo que aquí se quede el mapa amigo mio ya se donde hay alguien vamos en lo alto de la montaña más alta exceptuando la que tenemos ahí enfrente que no me muero un pelo pero bueno he escuchado algo creo construcción ma- veo un globo aquí abajo siguiente punto justo ahí enfrente que genial todo en el fortnite algo que he comentado en muchas ocasiones exceptuando las que he comenzado yo y la que hemos visto es que parece que no pero justo por los laterales con francotirador no me gusta pero es lo que hay he visto un tío que estaba desde la montaña que me pongo nervioso y esos escuditos los quiero yo pa mi pa siempre ahí odio por las escopetas uy aquí que ves he visto uno saltando ahí al fondo travieso donde es esta porque yo te atravieso que guay ese saltado es una especie de ascensor no es decir como ha hecho para subir mmm bueno mira sinceramente sería subirse aquí enfrente es usamos los árboles como cobertura los subfusiles me gustan bastante lo que pasa que la gente cuando hay un combate superior a ver ciudad comercio últimamente ha caído un globo a la derecha venga munición que no se diga tranquilamente no voy a ser tonto soy un trozo de paja hacia mi estoy un pelín mal bajo estáis a tiempo de matarme estoy en un globo y estoy bailando en el globo a ver lo suyo cae otro drop a la derecha vale a ver y torfion bueno bueno lo que me acabo de llevar tenemos un dios o no hemos mejorado pipepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe A ver... Toturutututu No hay nada No me gusta, gracias Caquita Caquita, acabo de ver a otro Vale, vamos a por el Looteado Lo cual quiere decir que se ha ido para allá Que sea divertida Entretenida y bien comentada Que es mi intención siempre, que muchas veces ves algo Igual no es bastante interesante Es muy probable que detrás tenga uno Porque es que yo sé Que había uno que ha disparado Gente como que se esconde mucho En solitario sobre todo Va hacia el señorío de la sal Esta si Aquí tendremos a este hombre No hay nada Y construir base No escucho a nadie O que siguen por aquí Para más construcciones bonitas Vale Vale No me gusta porque ese tío tiene ángulo Es que ahora mismo, claro, tengo que estar centrado porque Bien No No parece Bueno Bueno, tonterías aparte Algunas ocasiones Vale, ya está, tonterías Y listo Pues nadie Despejado Coloco inventario Que es algo que me da Ahí lo llevas Genial Y otras veces que tienes una escopeta y dices Cuida de El silencio de Vegetta Bienvenidos Si es vosotros Para más Fortnite Dejar un buen me gusta Que ya Yo hago las partidas ChYeah Está Portopopo Portopopopo Esa parte Osh Un botiquín igual me vendría bien Como me pillen ahora, estoy muerto, eh Como dato curioso Vale, estamos en buena Posición, fuera del punto, pero con Se llena de muchos jugadores ¿Por qué? Porque hay mucho loot en muy poco Espacio, como quien dice Y ahora me decís, si hemos mejorado ¿Dónde está el Travieso? ¿Qué hago? Un cobrecito Aquí se han puesto Muy finales En ocasiones, el juego me gusta Mucho, con el apoyo que estoy dando A los directos y también partiditas En solo, lo he visto Lo he visto saltar, eso es Quick, por ahí, volver a bajar al mismo sitio, pero no estar ahí Ha tapado ahora Punto se hace pequeñito Por hecho, que ha lootado También la parte A otra costa, mariposa No Ese tío muy probablemente me dispare ahora Buscarle Estamos en medio del campo Aquí alguien tengo que ver Si o si, y si no me... Voy a tomar esto ya Aunque sé que hay escudos pequeños en la parte superior Pero Creo que de 100 jugadores No veas ni a Peter Pan Y cositas extrañas Vale, voy a ir un momento Ahí a la izquierda lo he visto ¿Se habrá acercado? Pues no tengo ni idea Son múltiples Scope No scope La batalla De verdad que estoy muy contento Con... Que dolor, que dolor, que pena Man Bru Se fue a morir Y es el que me va a tocar la moral Ahí veo a uno Vale, se están pegando dos y ahí veo al otro Ah, de momento es esto Sin tampoco demorarme demasiado ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quedar loquito Voy a decir Para ser más exactos Porque yo no creo que me suicide Tampoco lo es Y otro escudito Y escudito Como lo gozo Pero es que me falta un jugador Que no me va a poner Tiriti tete Tiriti tete Tiriti tete El que me he matado antes también era un omega no? Si no me equivoco Cogemos y continuamos La aventura Tiriti tete Tiriti tete Situación actual HD 1080 Dota decir prefiero que Haya acción tal y Izquierda que me que que me Y llega apurado Y cuando llega apurado Un video de fortnite Que por ejemplo en lo directo no podemos estar En lo directo no podemos estar al 100% en todo momento Pero vamos En squad por ejemplo No suele pasar tanto Pistola de oro no la quiero Y 5 con vida No Copeta azul Voy a por ella De parte de vegeta Espero que os haya gustado Like favoritos Y suscríbete En el escudo ya Tiriti tiriti Jugaremos con Hemos ido mejorando un poquito Son mas tranquilos Si 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 Vale Pues muy bien Lo veis Con el tiempo Lo ha hecho muy bien Tito la tormenta La tormenta acecha Uy Y el tío con el francoteador Y el tío con el francoteador A otra cosa mariposa Y vamos Todo Más sencillo que el player Así que Victoria tras victoria Uy Los únicos Así que nos equipamos Y directos A la Y esto por aquí Perfecto Perfecto Simetría ante todo Y calidad Hey guys Welcome So Today I'm going to be reacting to Cookie Girl Yeah And Uh Let's just get right into it Okay? Okay, here we go Yeah, okay So there's a man staring at a screen Okay Yeah And he's noticing there are like cookies on the table And little crumbs And this is making him feel something I guess Uh And the cookies they're like They're like all crumbled up So I guess like someone ate them Which I think is a really Not nice thing to do To someone's cookies Uh And they're like leaving this trail And he thinks it's weird And he thinks it's weird I guess He's making these faces Okay, so he's like He's like following the cookie trail Like it's going to lead him somewhere Probably to like the culprit Oh 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 it's me Oh I like I'm just I'm right there I'm in the video I'm just laying there That's really fun That's really fun And I had the cookies all along Oh wow Oh that was fun That was really cool Okay, well Yeah I guess that's it Well then, yeah Goodbye